Bueno, primeramente la capacitación de ayer es parte de una obligación que tiene todo servidor público de capacitarse en términos de probidad y ética. Al cumplir con estos proyectos y con estos eventos de capacitación, nosotros estamos cumpliendo con una obligación de cada empleado y servidor público. En primer lugar, en segundo, estamos trabajando y buscando con este tipo de capacitaciones mejorar el perfil del servidor del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre para ganar la confianza y crear una imagen de ética, profesionalismo y de superación dentro de la institución y como proyección social para nuestros concesionarios y la sociedad en general. ¿Qué se busca de parte de los empleados una vez que ellos reciben este atento de la aplicación? ¿Cuál es la aspiración del comité? La aspiración es que cada uno de los funcionarios y empleados del Instituto conozcan sus deberes, obligaciones, sus prohibiciones, mejoren sus capacidades en términos de conducta moral y ética porque una de las funciones del comité, además de lo que es trabajar y velar por la buena conducta del profesional como funcionario, también es mejorar sus niveles en cuanto a principios y valores en la parte personal de cada uno de los compañeros. Gracias.